Báilele, báilele, báilele Eso es todo pariente a Báilele Eso es todo por Áñez Créptale! Amy de Los Santos en el trombón, señores y señores. ¡Ándale pues! ¡Sí! ¡Complacidísimo! Perdón, este tema, por supuesto. ¡Ay, que del corazón de Texas! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí viene la pedidita! ¡Ahí viene inclusive Estrada del Coro de Arango! ¡Ya lo tocamos, pero vamos a volver a tocar, seguro que sí! ¡Vamos a tocar las que no hemos complacido viejo primero! ¡Y luego volvemos a repetir las canciones! ¡Ándale pues!